Hola hermanos como estan? Estuvo poca madre el concierto aqui con Saúl Lo pasamos poca madre Vamos a seguir viendo a ver a quien entrevistamos de las bandas A ver que opinan Como estas? Que tal te lo pasaste hermano? Bien chingon eh? Gracias Aquí nos encontramos al cantante Crazy Toy Ahora vamos a ver quien mas nos encontramos aca en el desmadre Hace un calor poca madre chingo de gente aqui Que onda cabron como estas? Y tu? Pocaste poca madre la bateria eh wey Muchas gracias Como te llamas? Jorge Gumi Carlos de Michel Hey Michel Una vez me corte el cabello contigo A mi me hago cortes de cabello Yo estoy asi de rozarme Digo las tare es checo Las tare es tu cariño El bien fin Por favor ya Droga de la buena Vean eso Si quieren un corte de cabello Vean a este cara 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 Y si no Busquen el mio Y yo les digo donde esta Pasa de tu Facebook Yo te tengo cabrón Hey lo tengo en Facebook Dilo, dilo, dilo Carlos de Michel No el tuyo tu Facebook Ah Jorge Rubio Gumi Búsqueme Ahí estamos Vengo a esta verte wey Igualmente Voy a seguir ahorita vengo Vamos a ver a quien mas nos topamos por aca De las grandes bandas Miren aqui quien viene Vamos a verte Guadalajara Que onda wey Como estas hermano? Bien bien Se ve que estas super pedo ya eh No pues dos tres Hay dispensa Y No, tocaron Cantaste poca madre eh Gracias hermano Que bueno Donde eres? Guadalajara Guadalajara Como te llamas? Abraham Solo Abraham Ok Que padre Bueno mucho gusto Tocaste muy chingon Esperamos 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 seguirte viendo otra vez Va? Estamos en un blanco Vale Gracias Hola hermano Como estas? Que dices? Que cuentas eh? Muy chingon lo que haces eh? A ver Hace algo leve No mas asi para que la gente te vea Asi un Wow wow Arale wey qué chingon Una artista Paca madre Tambien tocan los bares chingons Y asi verdad? Aquí en Playa del Carmen Como te llamas? Dices? REX Me pueden decir todos REX Y Como te encuentran en el facebook, ¿Dónde eres? Guanajuato Bueno ahí estamos en contacto Hasta luego Se lo pasen bien Vamos a ver al guitarrista de Crazy Toys Se fue al baño A ver a quién nos encontramos acá ¿Qué onda? Aquí te andaba buscando Para entrevistar de Coves ¿Qué tal está el ambiente? ¿Te sentiste tú? Sí, muy padre la verdad Estuvo muy poca madre el ambiente con Saúl Qué bueno que les gustó Saludos Saludos También hago cortes de cabello Ya sabes Este es Ahí está Saludos Qué gusto ver a estas bandas Echarles madre acá en el bar de Saúl Y tocar un poca madre Realmente nos la pasamos muy chingón Vamos a seguir buscando a las bandas A ver qué nos dicen Bueno Saludos a Kitchen Y a todo el mundo Chao Hasta luego Un beso a toda mi gente Y a toda la familia que tengo en Brasil, España En París, en Londres Ya saben Un beso a todos Chao